¡Suscríbete al canal! 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 para destruirlo. ¿Alguna idea? Todo lo que necesitamos está aquí. Solo hay que abrir el gas. Gas abierto. Ahora necesitamos una chispa. ¿Y nos vamos a hechos la madre? Sí, hay que correr como la chingada. ¿Listo? Abandonemos la embarcación antes de que explote. Muevan el trasero. Está a punto de explotar. Reagrupación. Entendido. El día que haces volar cosas es un buen día. El emisario tendrá que encargarse rápido de esto. Su abuelo lo despellejará vivo. Seguiremos presionándolo hasta que salte. Y entonces iremos por ahí. Seguiremos. Tú. 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 Tú.